Hola amigos como están yo soy Andrés de la digeriduría y aquí estamos en mi taller para presentarles un digeridoo que estoy preparando para un proyecto personal es un ditch de... bueno todavía no es un ditch va a ser un ditch de boldo esta madera me la regaló un amigo que vive acá en Laguna Verde, el Rafa y camino a su casa en una de las parcelas los parceleros pasaron una retro eliminaron todo y también con motosierras cortaron árboles y en ese loteo había un boldo tremendo un boldo muy grande yo no lo conocí pero todos decían que era un boldo gigante y bueno para tener el diámetro que tiene tiene que haber sido un tronco bien grande porque además éste no es el más grande de los que tenía mi amigo era el más sano en ese momento por eso escogí éste así que bueno me lo regaló se lo pedí barzamente y él accedió a regalármelo esperé harto tiempo yo creo que más de un año que estoy que tengo esta madera que tengo esta madera y ahora ya está seca para hacer trabajar entonces lo que voy a hacer con esta madera es un digeridoo que curiosamente los dos o sea dos de tres envíos que o encargos que me han pedido de fuera de chile han sido digis con estas características que sea un digi para hacer terapias para poder pasar por sobre las personas entonces que fuese un digi de corto tamaño y además de tono grave entonces como ya dos personas me los pidieron ya los terminé uno está por enviar por ser enviado quise trabajar esta madera que bueno tenía además un tamaño corto entonces quise darle esa geometría similar a los que me han encargado y bueno además también para practicar porque una geometría nueva que estoy usando que es un digi mucho más corto con un cuello bien amplio y un espesor mucho menor al que estaba acostumbrado a hacer entonces me va a servir para poder practicar eso entonces este cuello parte en 34 milímetros y se va agrandando muy pronto hacia abajo para poder tener espacio más espacio cúbico por dentro y así tratar de llegar al tono que quiera que yo creo que este por el largo que tiene que debe ser de un metro treinta quizás es muy difícil llegar a un tono grave entonces si logro que sea en dos sostenidos me doy por pagado pero pienso que va a quedar en re entonces los cambios que estoy haciendo en este digi son para apostar a llegar a un dos sostenidos vamos a ver que pasa es muy probable que esté subiendo más videos de este digi o por lo menos fotos en facebook e instagram que lo estoy empezando a usar más ahora para que vayan viendo como va y después por supuesto el resultado muchas gracias 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 gracias